¿Ya? ¿Ya? ¡Gracias! Síguele, síguele perica, ahora un remix, que sea remix. Falta algo especial. ¡No, no, no, no! Espera, no. Ahí. Espera. Oigan, esta cosa sigue grabando. Oigan. ¿Le dijo más estas cosas? Esto sigue grabando. No, no, dejes de grabar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no dejes de grabar. ¡Yo quiero! ¡Me rinda! ¡No! ¡Aaah! ¡Poda, feed! Tieme a grabando. Un poquito, pues. No voy a ver el margeo. Espera. ¡A la boca no me van a dar un par de manos! ¡Aírate! ¡Aí llega! ¡Aí llega! ¡Un poquito! ¡No te vayas a atacar! Una, dos, tres... ¡Aí, aí, aí! ¡Aí, aí, aí! ¡Aí, aí, 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 aí! ¡Aí, aí, aí!